Hola, bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a las noticias de videojuegos, el lugar más fresquito donde podéis leer, ver y sentir, notar, presenciar noticias de videojuegos. Vamos a empezar, Epic Games y otras compañías que invierten 15 millones de dólares en Manticore Games. Los creadores de Fortnite y Unreal Engine lideran una inversión millonaria en la plataforma Core, que pretende convertirse en el YouTube o Twitch de la creación de juegos. Bien, esta es la plataforma que patrocinó, si no me equivoco, hace poco pazos. ¿Puede ser? Me suena que estuvo haciendo algún tipo de actividad con esta gente de Core Games. Bueno, son iniciativas chulas que encajan además junto con la filosofía de Epic Games en la parte de creación. Al final, cuanto más fácil sea crear juegos, mejor les irá. Más juegos tendrán su plataforma, más posibilidades hay. De que un hipotético Fortnite, de lo que sea, les salga en su plataforma y sean ellos además los dueños. Me parece interesante. Es una apuesta chula, es una apuesta curiosa. La verdad es que nos alegramos de que se inveta dinero en este tipo de cosas, que siempre amplían la visión de mercado de los videojuegos. Metal Gear Solid y Metal Gear Solid 2 podrían llegar próximamente a PC, según un rumor. Igual para cuando le hayamos dado a publicar este video ya no es un rumor, pero bueno, de momento... Si puede ser que se haya publicado, puede ser que se haya desmentido, que esto todo puede ser. Correcto. Entonces, un usuario verificado de Resetera, un insider, que además ha acertado en el pasado alguna que otra cosa más, ¿Asegura que tanto Metal Gear Solid como Metal Gear Solid 2 se lanzarían de nuevo en PC? Claro, que esto también ha ampliado un poco el rumor de si Microsoft tenía algo que ver, ¿no? Porque ahora se le acusa a Microsoft de intentar comprarlo todo y igual intenta comprar Konami, ¿sabes? Sería guapo. Otra opción sería comprar a Kojima. Pero no pasa nada porque tengo buena noticia para ti, amigo Geek, que es Dreamhaven, que es una nueva compañía de Mike Morhaime, ex de Blizzard. Al parecer, este titán de los videojuegos ha decidido montarse en su propia compañía y hacer dos equipos de desarrollo, hechos básicamente de ex miembros de Blizzard. Lo más interesante de esta propuesta, más allá de que, bueno, los dos estudios se llaman Moonshot Games y Secretor, es que su premisa es formar equipos con personas talentosas que se preocupan profundamente de los videojuegos y sus comunidades. Siempre, bueno, es que están muy obsesionados, al parecer, con que la gente pueda crear videojuegos. Quieren que sea un refugio para los creadores, quieren que tengan un entorno amigable. Sí, es el refugio de los sueños, es el nombre de la empresa. Que valore el producto y la experiencia del jugador sobre las presiones financieras a corto plazo. Es decir, que es su idea, ahora mismo, es montar un sitio donde él y sus colegas puedan hacer videojuegos sin presión. En esencia es esto, ¿vale? Esto es muy chulo y ojalá le funcione muy bien. Pero esto es ahora. Como los juegos salgan bien y empiezan a haber dinero de por medio, veremos si las presiones se diluyen o hay presiones nuevas o esto se convierte en una pequeña Blizzard de nuevo. Es decir, que... Que, claro, cuando somos cuatro es muy fácil el de gestionar, pero como esto crezca, veremos... Sí, bueno, a ver qué es lo que proponen. Si es que de momento son dos estudios, una empresa y no han enseñado nada. Correcto. Ahora vamos con Monster Hunter, la película que ha revelado nuevos detalles de la trama. Ojito, porque quiero leeros, básicamente, porque muchas dudas había, ¿no?, de cómo iban a relacionar a un soldado con el Monster Hunter. ¡Qué duro, eh! Básicamente, esto es la sinopsis que podemos leer, que es... Más allá de nuestro mundo hay otro. Un mundo de monstruos peligrosos y poderosos que gobiernan estos dominios con una ferocidad mortal. Cuando una tormenta de arena inspirada transporta a la teniente Artemis, ¿vale?, que no pueden tener un nombre como Joan, ¿no? No hay nunca una... Artemis. O Artemis. No sé, puede ser. Pero que nunca se llama Joan o Luisa, ¿no?, la que va a otro mundo con un rifle. Mariloli. Que básicamente es Mila Jojovich y su unidad, T. Harris, Megan Good y Diego Bonetta, a un mundo nuevo. Los soldados se sorprenden al descubrir que este entorno hostil y desconocido es el hogar de monstruos enormes y aterradores, inmunes a las armas de fuego. La sinopsis continúa con lo siguiente. En su desesperada batalla por la supervivencia, la unidad se encuentra con el misterioso cazador, que es Tony ya. ¡Vamos! Cuyas habilidades, que aparte de hacer modai, ¿no?, tiene un espadote muy grande, cuyas habilidades únicas permiten que se mantenga un paso por delante de las poderosas criaturas, mientras Artemis o Artemis y el cazador desarrolla la confianza en uno o en el otro lentamente, ella descubre que él es parte de un equipo liderado por el almirante Ron Perlman, ¿vale?, que... el almirante, perdón, Ron Perlman, que básicamente es Hellboy. Ah, verdad. No me salía. Esfrentando un peligro tan grande que podría amenazar con destruir su propio mundo. Es decir, que claro, tienen que salvar ese mundo porque el otro también se pone en peligro. Básicamente esta es la excusa, ¿vale?, que han pensado para unir dos mundos. Sinceramente, vamos a verla y veremos si la película está bien o está mal, o puede ser una chufla o no. Posiblemente visualmente sea muy bonita y está interesante. Pero no hacía falta mezclar el mundo real con Monster Hunter. Es que no hacía falta ni por un segundo. Es una excusa de mí. No hacía falta. Podrías haber ambientado todo en el mundo de Monster Hunter. Arranca en Monster Hunter y ya está. Y da millas con Tony Ja y su pandilla. O sea, es que no... ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué de repente Mila Yogi aparece de matar unos zombies y se cuela en Monster Hunter a pegar tiros? Es que no tiene sentido. Es que de verdad. O sea, si lleva un parche con la ropa de umbrela, daría sensación que están reutilizando cosas. Pero bueno, sin más. Hay que esperar a verla, que igual es un peliculón. Pinta rara la sinopsis. Muy rara. Fortnite, salvar al mundo, que dejará de estar disponible en Mac el 23 de septiembre. ¡Oh! Es gracioso del título. Es Fortnite salvar el mundo, ¿eh? Sí. Es un poco irónico. Básicamente es que la disputa entre Epic y Apple sigue más allá de iOS. ¿Vale? E impide actualizar la campaña PvE del juego de Epic en los sistemas Mac OS. Así que el juego se ha retirado y devolverán las compras a los jugadores. Vaya liada en la que está metida la gente de Epic. O sea, di que jugarán Cuarro en Mac. Porque jugarán Cuarro a salvar el mundo. Y ya, si encima lo llevas a Mac, jugarán menos que Cuarro. Pero aún así... Igual es a la devolver. Igual ganan dinero quitando eso de ahí. Se ahorran en desarrollos, pero... No puede ser. Entonces lo he dicho, que el último daño colateral de toda esta guerra que tienen ahí montado, Epic contra Apple, con otros aliados de por medio como Microsoft, ¿no? Bueno, pues es que es esta retirada de Fornet salvar al mundo. Pero esto no iba a acabar bien. O sea, esto ahí pelea para largo. Y todavía lo que queda, ¿no? Y todavía lo que queda. Hasta que el juez no diga... No dice sentencia y después habrá reclamaciones y recursos y cosas. O sea, esto no se va a acabar en mucho tiempo, vamos. Esta juega es muy interesante, desde mi punto de vista, para ponerle muy mal a Apple. Porque esto no hacía falta. Es decir, ¿no? Apple ha impedido que Epic distribuya juegos y parches en Mac. Así que nos resulta imposible desarrollar y ofrecer salud al mundo de Fornet en esta plataforma. Es una movida... Porque ya no es en los móviles, que lo puedes entender como un ecosistema muy cerrado, ¿no? Y muy concreto. Sino que estás hablando de los Mac que al final vienen de los ordenadores personales de toda la vida y que de repente en tu sistema no pueda de ninguna manera actualizar o distribuir juegos y parches. Es como que estás haciendo, Apple, ¿no? Básicamente suena que aquí han patinado un poco, ¿no? Aquí suena que esto igual no era necesario. Fíjate que no me sorprendería que fuera mentira. Quiero decir, que no les hayan dicho nada, pero que simplemente Epic ha dicho vamos a hacer esta jugada. Vamos a decir que es que como nos han dicho que no podemos distribuir cosas en sus sistemas operativos, pues hemos decidido quitárselo al mundo. O sea, quiero decir... Porque es un girito de tuerca. Ya, podría ser una trampiña. Sí, sí, podría ser. Entonces, es que de repente en la siguiente etapa veamos a los abogados de Apple diciendo pues si nosotros no hemos hecho nada. Lo creo que a mí, ¿el qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ha sido de ellos. Pero esto es lo de siempre. En la noticia ya la ha leído todo el mundo. Luego, la verdad, ya sí esto... Vamos a la chicha de esta semana, ¿vale? Que es básicamente el tema... Bueno, todo el mundo sabe ya, supongo, que... Somos los últimos en dar esta noticia, creo. Porque hemos esperado que la cosa se asiente para poder hablar un poquito con fundamento. Porque publicamos los jueves también. Claro, y porque publicamos tarde. Pero gritar a lo loco tampoco carece de sentido. Entonces, como ya sabréis todos, la noticia de la semana básicamente es que Microsoft se ha hecho con Zenimax. Y con Zenimax se ha llevado unos cuantos estudios. Ahora, gracias al tema de Zenimax, tiene un montón de estudios. Tiene 20 y pico estudios, creo. Entre los que ha agregado, por ejemplo, los creadores de... Y de software se ha creado también con Bethesda. Que siempre se dice Bethesda, pero es que hay más cosas. O sea, no son los únicos. Y todo esto se lleva IPs muy potentes, como por ejemplo Fallout, se lleva Doom, se lleva Dishonored, se lleva Prey, se lleva evidentemente el de The Scrolls. O sea, se lleva un montón de cosas. Y esto, ¿vale? Que ha revolucionado el mercado, porque de repente ha posicionado a Microsoft muy por encima de sus rivales, al menos en lo que a estudios se refiere. Después veremos cómo sale la jugada con los juegos y con el mercado, ¿no? Ya veremos cómo sale. Esto, al parecer, el amigo Phil, ¿vale? Ha dicho que no es todo. Que no descartan adquirir más estudios. Los rumores apuntan a que quedan dos. Dos estudios más. Estudios, que no editoras. Estudios. Estudios. Dos estudios más por adquirir. Por anunciar. Quiero decir, ya están adquiridos. Ah, ya están adquiridos, pero bueno, vale, vale, claro, sí, sí. Bueno, básicamente no se sabe qué es. Hay muchos rumores. Ha habido rumores de que podría ser CD Projekt, que podría ser SEGA, que podría ser Konami. Claro, hay rumores de que puede ser cualquiera. Porque he visto cómo van con la billetera. Puede ser cualquiera. Lo que sí, ¿no? La apuesta es que es un estudio japonés o dos estudios japonés. Claro, porque una de las principales preocupaciones de Microsoft era entrar en el mercado japonés. Porque nunca ha podido hacerlo, porque nunca se les ha dado bien y porque es un mercado muy goloso a nivel de ventas. Porque el jugador japonés es muy dedicado y no le importa gastarse dinero en videojuegos. De hecho, es uno de los países donde más se gasta en publicidad de videojuegos en la tele, por todos lados, en carteles. O sea, es un ocio muy bien considerado y que vale la pena meterse en ese mercado. Y de hecho, estamos grabando hoy miércoles. Publicamos este vídeo mañana jueves, que es el día del Tokyo Game Show, donde Microsoft tiene una horita de charlita. Que podría ser... Ahí igual te revela algo. Cuando publicamos esta noticia ya se saben cositas. Pero bueno, yo creo que lo de Sega es sí, ¿eh? Sí o sí, pero bueno. ¿Sí? Aparte, Phil Spencer dice que está negociando con Apple para llevar el Game Pass a iOS. No como el de Epic. Esto ha decidido negociar. Se puso de parte de Epic en plan de ¡Ey, estamos con vosotros! Pero yo voy a negociar mis mierdas, que esto es un negocio, ¿sabes? Sí, es Suiza. Phil Spencer es Suiza. Sí, Phil Spencer está a todas. Así que es probable, me extrañaría mucho que este señor no consiguiera ya, porque este señor, no sé, no sé. Yo creo que es que la verdad, es que creo que no hay nada que Phil no pueda conseguir a día de hoy. No puede convertir un baluarte. Pero bueno. De todas maneras, es una de las preocupaciones más grandes que había respecto a la compra de Zenimax, sobre todo para los usuarios de Sony y PlayStation, eran los juegos que eran de estas desarrolladoras y que estaban asegurados como exclusivos para Sony. Y ya se ha dicho que los juegos que eran exclusivos van a seguir siendo exclusivos para Sony, si no hay ningún problema. ¿Vale? El tema está que a partir de ahora, todo lo que no sea exclusivo, pues posiblemente sea exclusivo para Microsoft. Y las cosas nuevas que se desarrollen, pues esto. Que podría Microsoft decir, incumple el contrato, te pago una pasta, pero no lo va a hacer porque no tiene sentido. No, además las exclusividades son temporales y tampoco son de juegos que han vendido consolas. Claro. Ahora, igual empezamos a negociar, ¿no? Con el Elder 6. Claro, pero la jugadiña, la jugadiña esta que también se ha comentado mucho, el tema este de... ¿Qué es mejor para Microsoft? Quedarse las exclusividades rollo Elder Scrolls y Fallout, por decir dos famosas, ¿vale? Quedárselas y publicarlas para el Game Pass y para tu Xbox. O hacer la third party, es decir, compartirla con PlayStation 5 y que tu juego del día 1 salga por 10€ en el Game Pass de PC y por 80€ en tu PlayStation 5. Pero es que la única duda, ¿no? La única incertidumbre es si se va a publicar o no en PlayStation 5. Es la única duda. Porque todo lo demás va a pasar. Es decir, que Elders va a estar el día 1 en PC y en consola por tener el Game Pass, eso va a ocurrir, sí o sí. La historia es, ¿lo ponemos o no lo ponemos en la PlayStation 5 a 80 pavos? A ver, es que realmente ninguna de las jugadas es mala. De hecho, dejar que salga para PlayStation 5 va a hacer que ganen un montón de dinero. Primero, porque a 80€ el juego, muy mal tanto por ciento que se lleves a llevar un pasto y tal, ¿vale? Y después, tú te vas a seguir llevando a la gente diciendo, no, 80€ versus 10€ y tenerlo desde el día 1 de salida, pues me quedo aquí en el Game Pass. Y si no, si decides ser una ratilla y quedarte para ti, pues bueno, pues tampoco va a salirte mal la jugada. Es decir, habrá mucha gente que solo por jugar al Elder Scrolls pueda tirar a jugar en la consola de Microsoft o con el Game Pass, básicamente. Yo creo que le viene mucho mejor publicarlo en PlayStation 5, utilizarlo como elemento de dar a conocer el juego de forma más grande. Porque eso lo que va a hacer es hacer más grande la marca de Microsoft y hacer más visible el Game Pass. Por eso, porque vas a estar comparando, oye, es que 80 pavos, coño, pues si es que lo tengo aquí por 10, junto con 200 juegos más. Claro, esa es la historia. Entonces, yo creo que la jugada buena para Microsoft es, y de hecho yo creo que es con lo que Sony tendría que estar acojonado, es, hostia, como publiquen Elders en nuestra consola, qué liada. Claro, es que realmente le sale mejor que no la publiquen, porque así al menos, claro, es que no le puedes decir, no, no dejamos que publiques tú Elders en PlayStation, como que los jugadores te van a decir, ¿qué me estás contando? Claro. Como que no, ¿sabes? De la mano de esta compra, evidentemente, todos los juegos que son de Bethesda y de los Incentimax Online, Arkane y todos los demás estudios, van a ir, los que ya están publicados, los que ya llevan tiempo en el mercado, van a ir todos al Game Pass. Ya han dicho que, tanto los Dishonores, Wolfenstein, The Desert Scrolls, Fallout, Doom, Devil's Within, Prey, todos estos juegos van a ir al Game Pass, así que, todos los que queréis, o habéis querido jugar a estos juegos, pero no habéis querido gastar el dinero, o no habéis tenido el dinero para gastar porque habéis elegido, porque a veces todos lo hacemos, ¿no? Han salido estos tres juegos, me compro este, y los otros dos ya cuando pueda, pues los tendréis todos disponibles. Entonces, hay un montón de juegos que van a aparecer de la nada en el Game Pass, ¿vale? Porque hay un montón de estudios que hay con un montón de juegos muy famosos y muy potentes que llegan para quedarse. Porque estos no son como juegos de otras compañías, que llegas a un acuerdo y con el tiempo se marchan, ¿no? Ahora estos son de Microsoft. Estos son propios, estos se quedan. Y también está el tema del Elder Scrolls Online, que veremos cómo lo gestionan. Pero esto lo hablaremos en las noticias de MMORGES. Correcto. Luego, por otro lado, tenemos a Sony, que esta es buena, ¿eh? Que habría negociado la exclusividad para Starfield antes de la compra de The Tresda. Es decir, Sony ya estaba, claro, porque Sony ha llamado a la puerta de todos los estudios del mundo, yo creo, para PlayStation 5. Para intentar ver qué rascaba, ¿no? Bueno, exclusividad de Final Fantasy XVI, exclusividad de Marvel Avengers con Spider-Man. Todas, todas y las que faltan, que no sabemos. Claro, hay cartas ahí guardaditas también. Sony no va a ser, mi cosa no es la única que juega. Sí, sí. Y que, de hecho, era una de las cosas que se decía, ¿no? Que habían sido muy, muy agresivos con el tema de las exclusividades con todas las empresas, ¿no? Se decía desde dentro de la industria por parte de los insiders. Entonces, eso, pues una de las puertas que tocaron, ¿no? Era Bethesda para intentar conseguir ese Starfield. Imagino que de forma temporal. Que, obviamente, es un no. Bethesda, ¿sabes si le dijeron? No, 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 es que mira, es que estamos negociando que igual nos vamos todos a meter a Microsoft. No, hombre, no creo que eso lo dijeran porque eso sería... Eso es NDA y vas a la cárcel. Pero, bueno. Pero, hombre, ¿tú crees que Starfield... ¿Starfield qué? ¿Llegará a Play o qué? Yo creo que sí. Es que yo creo que van a publicar todo. Yo creo que no publicar todo, ningún problema. Es que no, no le veo por qué, no. Creo que pueden hacer que no se publiquen algunos que no sean primeras espadas. Lo que decíamos antes, ¿no? Que algunas cosas digan... ¿Para qué? Esto vamos a quedárnoslo para nosotros. Como un diferencial, ¿no? De aporto de la consola, pero muy pequeño. Humble Store, que lanza un pack de juegos en los que puedes acariciar a los perros. Me encanta el tercio, el cambio de tercio, ¿eh? Me encanta el cambio de tercio de la tensión, ¿no? De las compras de empresas, ¿no? A acariciar perretes digitales. Me parece de 10. Que hayas juntado juegos en los que puedes acariciar perros. El concepto, ¿eh? Sí. ¿Qué une a todos estos juegos? Alguien que puedes acariciar perros. Vale, que se cuele un juego como el X-Tribe el Nauts y el proyecto de la bruja de Blair en el mismo pack. Me parece de 10. Vamos a acabar de noticias con un Nintendo por siempre, ¿vale? Porque, pese a la mala noticia de que van a dejar de hacer 3DS, ya han cerrado, ya no hacen más 3DS. Eso lo sabíamos todos, que cuando salió la Nintendo Switch, la 3DS se iba a ir al pozo porque no tenía sentido. Socaban en el mercado, prácticamente. O sea, no tenía mucho control. Pero lo que el Nintendo garantiza es la continuidad de los servicios en línea de la familia 3DS. Que no os preocupéis, que va a seguir funcionando el tema del online, ¿no? Y para todas las plataformas de 3DS. Que llevan desde 2011, ¿eh? Las 3DS. O sea, qué ojito, ¿eh? O sea, que, bueno. Me quedan algo de más de mil títulos para el Nintendo 3DS y contienen, bueno, pues muchos juegos aclamados por la crítica. Y no tienen intención de quitarles el acceso a la Nintendo de Shop a todas sus consolas portátiles. Al menos por el momento. Sabéis que esto es cuestión de tiempo. Que cuando la gente deje de usarlas, cuando las descargas bajen, cuando las compras se rindan, entonces Nintendo dirá, bueno, ya no es rentable, lo cerramos. De momento, como muchos juegos de 3DS... Sí, mientras que los gastos no superen los ingresos, hay dinero. Nintendo por siempre, pero... Los billets, ¿eh? Que si no hay yenes para Nintendo, no hay eShop para los jugadores. Así que, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que tenéis noticias de memeos, que tenéis charlas, que tenéis lo merece la pena, tenéis nos tenéis en directo en Twitch, nos tenéis por todos lados. Un abrazo muy fuerte, gente, y hasta el siguiente vídeo. Adiós. Chao. Chao.